¿Y cómo te llamas? ¿He asked me what my name is? ¿Cuál es mi nombre? ¿No? ¿Cuál es mi nombre? ¿Para? 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 Anda, vente con todos nosotros para que te conozcan. Ahora aquí lo tenemos. Antes que nada, quiero contarte que los capagallos son capaces de publicarse aquí, gracias a los órganos de la silica. Ellos no tienen cuerdas vocales. ¿Hola? ¿Qué me estabas preguntando? ¿Cómo te llamas? ¿Tú cómo te llamas? ¿He asked me what my name is? ¿Mi nombre es Alejandra? ¿Y tú cómo te llamas? ¿Febe o Paco? Para que nos quede bien claro, el capagallo más guapo de todo el parque, vemos que es el parroquí, es Paco. Claro que sí señores, encantada Paco. ¿Me darías un besito? ¿Cuánto? ¿Qué te llamas? ¿Te quiero? ¿Te quiero? ¡I love you! ¡Qué bonito! ¿Está muy bonito? ¿Te quiero? ¿Te quiero? ¿Te quiero mucho? ¿Te quiero? ¿Te quiero? ¿Te quiero? ¿Qué? ¿Te quiero? ¿Te quiero? ¿Te quiero? ¿Te quiero? ¿Te quiero? ¿Tú hybrid? ¿Te quiero? ¿Te quiero? ¿Te quiero? Paco, no te vayas. Paco, ¿dónde estás? Bueno, te voy a ir a Paco. No lo ves. Paco, ¿qué te han visto? Pero bueno. Señores, ¿lo llamamos todos juntos para que vuelvas? ¡Paco! ¡Paco! Ahora que nos llega. ¿Dónde está? Porque me ha cambiado la pluma. Paco se ha llevado una pluma natural y me devuelve una pluma artificial. Paco, ¿qué es lo que se puede? This is an artificial, ¿qué es lo que se puede? Que pertenece a este bonito tocado. Y es porque Paco tiene algo que contarnos, así que por favor, atención a la pantalla. Nunca te expliquís. Gracias a un uso de plumas artificiales, loro participación está evitando la captura ilegal retroalcolar en Bolivia, una especie críticamente amenazada, cuyas plumas eran utilizadas en la transat tradicional. Pues como han podido observar, se necesitaban 15 papagallos como Luka y Nika para fabricar solamente uno de estos tocados. 15 papagallos were used to make only one feather headdress. Gracias, chicos. No te preocupes, Paco, no se preocupen, porque es gracias a los proyectos de Loro Parque Fundación. En la actualidad, el 95% de los tocados son de plumas artificiales. ¡Sense Loro Parque Fundación! ¡Gracias!